5 para las... no, 10 para las 5, perdón, y estamos en el Dollar City, así va el avance de este encierro. Afortunadamente ha llovido y se han demorado en cerrar este espacio, pero ya lo tienen prácticamente casi cerrado. No alcanzamos a tenerlo abierto para el 28 de mayo, y lo van a cerrar totalmente porque no tiene... parece que no la van a dejar puerta, lo van a cerrar totalmente. Así está el Dollar City, a estas horas de la tarde. Este jueves 9 de mayo de 2024, nos queda nomás la memoria y el deseo de tener un gran acepto cultural y memoria con el nombre de Daniel Sánchez acá en este torno. Recordando a Vidier y a Daniel Sánchez, que el 28 de mayo de 2021 murieron acá calcinados, y el dueño pues mandó a cerrar esto. Parece que no va a haber puerta, lo van a sellar totalmente. Hoy en 9 de mayo de 2024 estamos desde el Dollar City, acá en la montaña mágica de Siloen. Con la memoria, la memoria que no se vende, la memoria...